¿Qué tal mis bros? Soy Joaquín del futuro y en este vídeo van a ver el nuevo diseño del 240. Es algo que hemos estado trabajando por mucho tiempo y realmente me encanta cómo ha quedado el auto. Si ustedes también les gusta, dejen un like a este videazo. Y de hecho, en este vídeo el 240 ya tiene dos fechas de drifting encima, por lo que no está perfecto. Y van a salir esos dos vídeos después de acá. Así que suscríbanse y no se los pierdan. ¿Qué tal mis bros? Bienvenidos a otro vídeo aquí en el canal. Y esta vez hemos cerrado una avenida principal para hacer una reunión de autos aquí en Lima. Es una locura, pero es un poco surreal ver todos los autos acá cuadrados en esa avenida que como un día de hoy estaría repleta de gente. Pero lo hemos hecho, así que vamos a mostrarles qué autos han venido. Por aquí a simple vista ya veo ya un GTR, un Aston Martin, McLaren, hasta la fila final con todos los autos de carrera de drift. Hay autos de rally y eso que siguen llegando, todavía son las 9 de la mañana. Tenemos hasta pasando el mediodía, así que vamos a ver qué autos vienen. Y al final va a haber una buena quemada de llantas para toda la gente aquí. Estamos en la avenida Brasil, en la zona de Magdalena. Y si quieren ver más vídeos así, denle un like, porque esto ya comenzó. Un Dortmund Ok, cachalo, me cachalo. Aquí estás, no te vayas. Pra界面 los autos, lindo STI. me encanta el color, la combinación brutal. Chequen si se gustan ahí con su floteo que les dice este McLaren y por supuesto un GTR R35. Vamos bajando a ver qué autos han venido y ahora van llegando todavía varios y qué hermoso este Aston. El primer Supra que llega. ¡Gracias! No, 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 no No, 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 no Oye a quién se instaló ¡Caos, caos, caos! Oye, tú me la daba así, weón Es culpa de qué, weón, es culpa de qué, weón Oye, weón, ¿cómo la abrimos? ¿Y dónde hago llaves? ¿Tienes otra llave? En casa No es la primera vez que ha pasado, sincero Es un mal diseño de la llave La forma que tiene, tiene un punto muy delgado Ya se me ha roto en la chapa antes Sobretodo porque las chapas no son lo mas Prima la cara el cagón ¿Cómo la abrimos? Hay que tener la llave ¿Con esto lo prendes? Si, con esto lo prendo Ya veo por qué es más fácil tener un botón O una llave que no se rompa Si Tienes que la guarde Amor, tienes que ir a recoger la llave Voy y ya no vuelo, hazte la mano un rápido Pero un rápido, no hay nadie en mi casa Otto, todo lo trae ¿Quieres tenerlo por si acaso? Los pedazos ¿Y algo se quedó adentro? No, no, no Tris Láser La llave KC Power! Todas están calentando motores Para empezar a hacer bulla Pero yo todavía no puedo Creo que Willy ha logrado sacar Una copia de la llave con todas partes rotas A ver si funciona Vamos a esperar a que llegue ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué loco weón! Los he hecho saltar horrible Le digo grabarlos ¡Qué bestia! ¡Mira cómo suena! Acá dentro hace un eco asqueroso Que me revienta el timpano Eso sí que llama la atención Eso sí que llama la atención A ver A ver ¡Sí! 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 Saludos a todos los que vinieron ¡Qué bonito este Mini Cooper también! ¡Estilazo! ¡Sí! ¡Sí! S14 ¡Sí! 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 Avenida Servuya Avenida Servuya Avenida Servuya Avenida Servuya Han venido 3 Supras A este evento MK4 Y un MK2 como el mío Este hermoso Supra Turbo Carre Es un motor realmente feo Es un motor realmente feo Qué belleza de autos eh Tres supritas Miren qué lindo este Supra como el mío Este es de 1.6 con 3 goles ¡Sí! ¡Sí! ¡Supra familiar! ¡Sí! ¡Sí! Vamos dejando los Supras Para ver qué más tenemos en la cola Ya los veremos en la salida Ahora vamos a seguir todos a robar Así que no se preocupen Pero me encanta este Supra Todo original Son difíciles de encontrar eh Y este Mustang Es el MAC1 Una edición especial Un lindo Porsche Junto a un RS7 Pero este de acá Me llama la atención Este S13 Pero es un Onevia Porque tiene frontal V246 con el mío Pero parte de atrás VS13 Como los Silvias Y tiene RB25 Este auto lo usan para correr también Está equipadito ahí Nobs 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No sé qué puede ser más divertido que estar con todos tus amigos en sus autos de carrera en la calle de la ciudad con permiso. Miren esta comitiva.